Este proyecto tiene muchos problemas, pero ahorita solo vamos a hablar de uno de ellos. Y eso es este volumen de acá, que fue algo que me imagino representa un salud, y este pedazo unas escaleras que en corte se entiende más que en planta. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Sí, parece que es un estilo escalera mal modelado, pero bueno, ese es otro asunto. La cosa es, ¿cómo se hacen taludes en Revit? Me imagino que serán taludes de pasto por este material aquí que está pseudoenzimado o algo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero que nada, vamos a hacer el terreno. Ahora, el terreno se hace desde la planta de conjunto. Puras mayúsculas es de maleducación. Bueno, eso representa que está uno gritando en la ciberetiqueta. Entonces, vamos a corregir eso de una vez. Planta de conjunto. Ahora sí. Este debería de ir más atrás para que se vea bien. Este debería de ir más atrás. Pero nada más nos estamos concentrando en eso ahorita. Entonces, si queremos hacer un terreno para el proyecto, no debería de ser nada más de acá. Debería de ser de todo. Ahora desconozco las intenciones, propósitos y eso del proyecto. Pero voy a asumir que todo esto es plano, menos esto de aquí. Ahora, si me regreso al corte, aquí hay un nivel de la calle a menos 1.5. Y esto es a cero. Entonces, aquí hay una talud que va hasta el menos 3. Voy a poner... Voy a inventar algo y ya cada quien lo puede interpretar como guste. Entonces, ¿a dónde me voy? Más en and side, a la izquierda del arbolito, toposurface. Ahora, aquí debería de haber en el plano de conjunto una referencia de por dónde pasan las calles y eso para poder delimitar bien el terreno. Como no hay, lo voy a inventar. Entonces, si todo esto está a nivel a cero, menos esta parte de aquí, que está la del talud. Voy a poner... Este está en el nivel cero. Cero. Aquí. Vas o menos va por acá. Cero, cero. Y esta es la parte interesante, ¿verdad? Aquí va un cero. Y a partir de aquí tenemos el talud. De hecho, si seguimos la interpretación del proyecto, parece que estos puntos también son cero. Pero luego viene el talud por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, para marcar esto, sería por acá. Cero, 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 cero. Y ahora sí, empezamos a marcar el talud. ¿Cómo? Porque le ponemos, por ejemplo, menos tres. Entonces, que serían estos puntos definiendo el talud por allí, por allí, por allí, y por allí. Y así de fácil ya está hecho el talud. Ahora, ¿por qué no se está viendo correctamente? Porque tenemos muy pocas curvas de nivel para verlo. Aquí le podemos ver que si le picamos la flechita, dice, dibújame las curvas de nivel cada cinco metros. Le voy a poner cada punto cinco. Y ya se empiezan a ver mis curvas de nivel. Ahora, este talud lo hizo a partir de los puntos que yo le puse. Entonces, esta parte se ve correcta, o por lo menos así es como creo que se quiere ver. Esta parte es así. Vamos a aislar este objeto. Y vamos a quitarle el section box para que se vea completo. Este lo vamos a aislar. Y aquí podemos ver que unas partes está haciendo lo que yo quiero y otras partes no. Eso depende de los puntos que yo le puse. Entonces, vamos a la planta de conjunto y a ver dónde lo está haciendo bien y dónde lo está haciendo mal, antes que otra cosa. Entonces, este dice que está a nivel cero, 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 cero. Y la parte que estuvo bien es esta, que esta es de cero. El talud probablemente aquí esté en un punto. No debería estar en cero, sino este debería estar en menos tres, probablemente por aquí. Este es un nivel cero, si tiene esto una talud pareja, este sería de menos tres. Aquí ya viene acá. ¿Por qué no se ve? Porque no aísle el edificio antes, ¿verdad? Este punto de acá. Bueno, si sigue este. De hecho, este lo puedo borrar. O lo muevo este para acá. Y aquí me está haciendo un doble talud. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que todo el resto del terreno está a cero. Entonces, para ir de cero a menos tres, aquí tiene que haber una talud. Y luego viene hacia acá, ¿verdad? Entonces, este está a menos tres. Está bien. Pero quiero que esto me lo corrija. ¿Por qué? Porque lo saca a partir de triángulos. Entonces, aquí está haciendo un triángulo así. Aquí está haciendo un triángulo así allá, etc. Entonces, aquí probablemente necesitamos otro punto menos tres. Ahí está. Y aquí arriba uno de cero, ¿verdad? A veces es necesario ponerle más puntos para que me los ponga correctamente. Porque aquí igual no sabe qué hacer. Entonces, pongo un punto de menos tres. Y si no queremos estar poniendo puntos a lo loco, deberíamos de haberlo puesto sobre nuestras referencias del dibujo de la topografía, que aquí no existe. Entonces, si ya tenemos eso allí, estas curvas donde el nivel me las está aventando, por como estaba. Asumiendo esto de aquí es cero, y luego aquí es tres, este obviamente aquí va a pasar algo. No sé si este vuelva a ser cero. Desconozco este proyecto. Y aquí además, está bajando de cero hasta menos tres. Y si eso no es lo que yo quiero, pues tengo que corregirlo. De aquí viene que esto empieza acá. Esto va en cero, en cero, en cero, en cero, en cero. Puedo poner estos puntos, y mis puntos, para hacer bien mi talud en ese lado. Que era, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Esto no se ve porque lo está escondiendo. Mi representación, wireframe. Ahí está. Y tenemos que poner más puntos, ¿verdad? Tenemos que poner aquí, un punto de cero. Otro punto por acá, probablemente. Por acá. Que se vea bonito. Y otros puntos de menos tres, para que no me haga estas diagonales feas. Ahí está. Una vez más, me está pasando eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí estoy modificando mi pendiente. Probablemente, este sea, cero, este sea cero. Entonces, este, no debería de ir. Pero si no, quiero que pase eso. El de, cero, que tengo que poner, es como, por ejemplo, por aquí. Y, oh no. Por aquí. Oh no. Sobre esa misma manera. Ah, está, ya me está haciendo algo más decente. aquí, aquí necesito, obviamente, otro punto de menos tres, y así nos vamos. Por no tener, bien mis curvas. Ok. Ahora sí. Palomita. y ya tenemos el terreno con los taludes. Que debería de ir como debería de ir. Ahora sí, lo vemos en el corte. Este lo voy a esconder. Ahorita tengo tierra adentro de mi corte. Aquí viene la tierra por adentro. Entonces, si no quiero que eso suceda, necesito darle una plancha que es básicamente este piso de acá que es genérico, que no debería de ser genérico nunca. Seguro estos muros son genéricos. Ah, no. Este es básico, pero no está empalmando con las losas. Mal, muy mal. Este, entonces, si este ya está bien definido. No, no está bien definido. Está al nivel del estacionamiento. Vamos al nivel del estacionamiento. Aquí se puede ver este que no me gusta. ¿Y dónde va el estacionamiento? Voy a suponer que el estacionamiento viene por aquí porque esto dice ahí mis muros de estacionamiento. aquí le pongo Building Pad que vendría siendo una losa de cimentación que por favor editen losa de cimentación o terracería. Depende del caso. Edit aquí en estructura concreto abajo capa impermeabilizante bla 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 firmes arriba nivelación de 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 por favor bien eso pero de eso no se trata este tutorial. Ok mi losa de cimentación ok está en el nivel del estacionamiento y así de fácil si me voy al corte ya está recortando aquí donde va el estacionamiento el hueco de la tierra ahora si tuviéramos una rampa no sé si tengo una rampa pero me imagino que sí porque si no como llegan al estacionamiento tenemos que hacer una rampa con no esta bueno si esta pero abajo de esta tendría que venir mi mi ahora depende como sea o la terra sean así y eso luego se rellena y luego entonces sobre ese se relleno sacan la rampa o si fuera por ejemplo por acá allí es el cero y le ponen una raya de pendiente ahí está si tomamos que la raya de aquí sube quiere decir que la altura de la cola de la flecha está a cero para estar del lado seguro le puedo cambiar este y del otro lado se va a la planta baja esta rampa está super chiquita entonces me la va a hacer mega pendientosa pero es un ejemplo de como se hace no si está bien dibujado o no y ahí podemos ver ya está poniendo un recorte del terreno con la rampa ahora si se quiere ahorrar trabajo pueden hacer esta en vez de que se llame losa de cimentación y eso le ponen con sus materiales etcétera para que se haga su rampa ahora hacer rampas así solo se las deja hacer de manera recta si quieren hacer espirales y eso no se los va a dejar porque igual constructivamente muy rara vez vas a hacer vas a hacer una loza de cimentación que no sea plana entonces es por eso entonces creo que ya quedó entendido cómo hacer esto qué faltaría de hacer lo voy a borrar por ahorita pero si estamos esto el estacionamiento el nivel de la calle vámonos a la planta baja y al parecer tenemos que todo esto que está así como rectángulo es un piso que seguramente si es genérico mal muy mal entonces necesitaríamos una plancha que vaya en esas partes ¿verdad? donde va piso no donde va jardín entonces probablemente sea allí y si hago esto voy a marcar error ahora aquí no va así seguramente porque estoy viendo árboles entonces que vaya donde tenga que ir pero aquí me marca no me deja hacerla porque tengo diferentes regiones entonces le pongo cancelar y solo le pongo una reviso el nivel que esté bien y me dice no se pueden traslapar entonces ¿por qué se está traslapando? porque en mi planta de conjunto tengo una losa de cimentación que ya está hecha y aquí estoy encimando una entonces ¿dónde está mi losa de cimentación? no sé vámonos y aquí menos porque está hidden line vámonos al estacionamiento ese está aquí y entonces no podemos poner sobre todo este contorno que este llega hasta la planta baja vamos a ver si se ve en la planta baja debe ser este ajá en todo ese contorno de allí no podemos poner otra plancha porque ya tiene plancha en el sótano si quisiéramos diferentes planchas tendríamos que hacer que no se traslapen o sea aquí voy a hacerlo en este pedazo de acá ahí no se traslapa y si se se está traslapando entonces probablemente aquí ahí ya no se está traslapando vamos a ver ajá aquí ya está entonces si necesitan a diferentes alturas tienen que ver que no estén encimadas una de otra así es como se vería o si esto lo quisieran que fuera un nivel más alto del terreno natural y no me deja ahora tengo que ver allí cuando dice pads ahora si le pongo que esté como a 50 centímetros a 50 centímetros está levantando la tierra que para que esto fuera correcto tenemos que poner otra building pad por acá y en medio de estos un muro de contención verdad porque si no cuando llueva etcétera se va a ir el terreno de aquí así hacia acá y esto se va a empezar a tronar pero eso no es tema de este vídeo y con eso concluye el vídeo de los terrenos